Nos engañó a todos, yo lo conozco, una persona que gozaba de mi respeto y admiración, pero se cayó, se guayó. Le ha encantado el primer tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santiago, condenó anoche, martes, a 12 años de prisión, a Kelvin Francisco Núñez Morel, como lo conocemos popularmente, payaso canqui, acusado de abusar sexualmente de varios menores de edad. Miren, hablando de la justicia, y qué bueno, ustedes ven que le estoy dando un punto a favor de la justicia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, y yo no entiendo, señores, me preocupa. Miren que desde que Luis Abinader llegó al poder, lo digo, lo reitero, El éxito del gobierno de Luis Abinader es el éxito de todas y todos los dominicanos. Asimismo como el presidente en reiteradas ocasiones ha dicho que él gobierna no solamente para los del PRM, él gobierna para todas y todos los dominicanos. Entonces, todos tenemos que estar a uno y apoyarlo. Independientemente que usted sea del blanco, del rojo, colorado, amarillo, verde, hay que apoyar a este gobierno. Porque hay gente apuntando al fracaso de este gobierno, yo no entiendo. Para esperar a 2024, yo sé que sigo hasta el vivo de aquí a 2024, las políticas que implementa este gobierno me afectan a mí indirectamente. Ahora, hoy, no, el 24, yo no tengo que esperar a 2024. Como hay empresarios, personas, políticos, haciendo así, cada vez que este gobierno mete la pata, hacen así. No, eso no es ser patriótico, eso no es ser dominicano. No, no, pero ¿qué pasa? Luis Abinader, el fracaso de este gobierno no va a empañar a todos y todas. Y lo han dejado, lo están dejando solo. Porque hay gente que fueron al gobierno también, que hay que decirlo, a guisar, a que se invirtieron 10 pesos y a buscarse 50 pesos, si, hay funcionarios de este gobierno que se le ha ido, como se dice, el tiro por la culata, si, muchos funcionarios y empleados de este gobierno, del PRM, fueron a las instituciones públicas así, ahora nos toca a nosotros. Se le ha ido el tiro por la culata porque, una, la economía está prácticamente parada, el COVID lo tiene fuñido a esos que aspiraban a hacerse rico en poco tiempo o en cuatro años. Y el presidente Luis Abinader, noten esa, el presidente Luis Abinader llegó ahí a resolver, a cambiar este país, a frenar la corrupción, pero ajá, ajá, el pobre me lo están dejando solo. Fíjense ustedes, la justicia, por citar solamente un renglón, muy bonito, justicia independiente, la magistrada doña Miriam Germán, muy bien, Jenny Berenice, muy bien, Camacho, y esa gente entraron con una cova del tamaño del país, del ancho de la isla, barriendo, ajá, barriendo con los delincuentes del PLD solamente, que están la mayoría de casos, bueno, tienen un acuario tienen en el Ministerio Público y en la Fiscalía, un acuario, pero y entonces lo de este gobierno, ustedes han escuchado, y se van a sorprender cuando yo lo diga, usted que está en su casa, ¿qué ha pasado con el ex administrador de la Lotería Nacional? ¿Eh? ¿No se acordaba nadie? Con el número 13, ¿eh? ¿Nadie ha mencionado? ¿Por qué se quedó ahí? Yo no oigo, ¿qué pasó con la muchacha que cantó? Igual que Girón, o Girón, el mayor, yo no he escuchado si el ciego volvió a ver y que me cuse. Pero yo no he escuchado que al ex administrador tampoco lo han interrogado, lo han embargado, lo han hecho un aparataje. Eso está frío ahí, lo de la Lotería, calladito. Digo yo, porque los otros casos, inmediatamente el Ministerio y la Fiscalía jalan un lacito y una vez eso se riega. Pero otra cosa, ustedes recuerden que aquí denunciamos que la ex directora de aduanas en Puerto Plata renunció de este gobierno por uno de ese escándalo que había ahí en Puerto Arias, en aduanas en Puerto Plata. Eso se quedó ahí. Eso se quedó ahí. Nos agarraron con el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez, el Aeropuerto Internacional, las Américas. Y pusieron a Firuláez. Digo, Firuláez no, Firuláez tiene más valor. ¿Ustedes han visto las fotos del muchacho que supuestamente planificó, penetró, violó las cámaras, la seguridad, todo el aeropuerto y se llevó unos cables, él solo? Señores, pero este país, este país. Mire, yo le estoy hablando que estamos haciendo la fórmula perfecta de una debacle y tenemos que fajar usted y yo, así como hizo el senador de la república. Hay que salir aquí al frente y decir las cosas. Y el que está haciendo las cosas malas, hay que denunciarlo, sabe quien sea. Pero ya con esto finalizo, nos vamos a la pausa porque vamos a entrar en contacto vía Zoom con el senador de la república, Franklin Romero. Y ustedes han escuchado a la fiscal Jenny Berenice luego de un asunto tan delicado como un atentado contra su vida. Yo no he escuchado a nadie detenido ni los responsables, pero yo no he escuchado a nadie detenido.